Listo, chicos. Hasta el momento, chicos, respecto a la explicación que les he podido compartir, ¿tendrán alguna consulta, de repente algo que ustedes quieran compartir? Recuerdo que yo les mandé a trabajar el discurso del Politeaman de Manuel González Prada. Me imagino que lo deben tener ahí a la mano, ¿no? Lo habrán leído, ¿cierto? ¿Han leído el discurso del Politeaman de Manuel González Prada? A ver, mejor dígame con sinceridad. Levante la mano los que han podido tener, o bueno, ubicar, y lo tienen ahora el discurso del Politeaman de Manuel González Prada. Con sinceridad, ¿quiénes lo tienen? Nadie tiene a la mano el discurso de Manuel González Prada en el Politeaman. Era bastante, claro, era bastante, ¿no? Bueno, chicos, no sé por qué no lo tienen cuando les dije que lo deberían tener. Te recomiendo ubicarlo y tenerlo a la mano porque es muy importante ese discurso porque ese personaje, Manuel González Prada, va a ser un, como si fuera un dolor de muelas. No solamente durante ese tiempo, sino lo vamos a ver, de repente, no como personaje, pero sí como idea. ¿Sabes hasta qué año? Aproximadamente hasta el año de 1940. 40 años va hasta más, ¿ah? Aunque no lo creas, hasta la actualidad sigue siendo un personaje muy importante. Pero el detalle es que Manuel González Prada va a tener discípulos muy interesantes. Profesor. Y para que entiendas por qué va a tener discípulos, necesitas entender ese discurso. Dime, Joaquín. Profesor, ya lo tengo y hay como números romanos acá. Ah, claro, hay algunos números romanos. Creo que de alguna manera en su tiempo les enseñé a leer números romanos, creo, ¿no? Ajá, sí. La B es 5, la X es 10. Claro, entonces, intenten, chicos, en el mejor de los sentidos, inviértanle un poquito de su tiempo para leer ese discurso. Porque si no lo lees... Sí, porque, o sea, profesor, es mucho. Es mucho, yo lo sé. Y de repente no me entiendas todo. Pero créeme, al leer ese discurso, al menos vas a sacar algunas ideas interesantes. Esas ideas es la que yo quiero que tú tengas acá. Porque es mejor tener algunas ideas a no tener nada, ¿sí o no? Entonces, mejor lean. Y si no aprendes todo, no hay problema. Pero al menos léelo con mucha emoción para que al menos algunas ideas queden ahí. Como te digo, a Manuel González Prada no solamente lo vamos a ver durante la guerra, sino lo vamos a ver hasta 40 años después, como un dolor de muela. Pero ya no con Manuel González Prada, sino con sus discípulos. Y él va a tener dos discípulos muy interesantes, los cuales van a crear un par de partidos que, aunque no lo creas, uno de ellos ha durado hasta hace poco, con la muerte de Alan García. Claro, el partido aprista. Claro. Para que entiendas cómo se cree el partido aprista, Manuel González Prada. Y también otro personaje que justamente tiene que ver con el partido de la izquierda peruana. El socialismo peruano, sí. Ahí vamos a ver ya algunos de estos personajes. Pero si no me entiendes a Manuel González Prada, ¿cómo vas a entenderlos? ¿Cómo vas a saber por qué es que este personaje va a tener discípulos? Tienes que leerlo. Cairita, dime. Profesor, yo lo escuché y lo tengo ahí en el sitio, todo el discurso, pero no lo imprimí. No hay problema. Yo te recomiendo que lo imprimas para que lo tengas a la mano. Es un ratito nomás, un ratito. No es mucho, pero interesante. Vale la pena, vale la pena. Créanme, chicos. Muy bien. Vamos a desarrollar las partes que nos quedó pendiente. La número uno, lo desarrollamos. La número dos, lo tenías que hacer tú solo. La número tres, de la misma manera, era una tarea para ti. Si no me equivoco, ¿cierto? Lo que te dejé como actividad era la número tres. Ah, algo también que me había dado cuenta es que yo me he equivocado en los números, en la numeración aquí, ¿no? Si te das cuenta, dice uno, dos, tres y nuevamente el dos, ¿no? ¿Te das cuenta? Me equivoqué. Error de tu profe. Entonces, tú agarras inteligentemente, por lógica, ¿no? Si uno es hasta el tres, el de acá es el cuatro, ¿no? Este es el cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿cierto? Por lógica, ¿cierto, chicos? Listo. Entonces, de la primera ficha no tenemos que hacer nada, ¿cierto? ¿O hay algo que tenían que hacer conmigo? Tenían que trabajarlo esto ustedes solitos, ¿cierto? Especialmente la número tres, donde justamente podías hacerlo al momento de leer eso. La número tres no lo iban a hacer conmigo. Lo tenías que hacer tú solo. Ahora, Luanita, ¿quieres que te ayude la número tres? Pero no sé en verdad qué te tendría que ayudar, porque esto es muy simple. Tú tenías que leer esto, y después de leer ese pequeño texto, tú tenías que responder. ¿Qué motivaciones tenían los indígenas para sublevarse? Acá, las motivaciones, ¿por qué motivos los indígenas se sublevaron? Eso no lo puedes encontrar aquí, ¿segura? No sé. A ver, mira, yo lo hago para que te des cuenta cómo lo tienes que trabajar, ¿ah? Pero cuidado, no sé por qué lo ves muy difícil, porque para mí no lo es. Y la gran mayoría lo ha trabajado. A ver, tratando de ser el indio, la queja personal se toma por su insubordinación, el reclamo colectivo por intento de sublevación. Los realistas españoles mataban al indio cuando pretendían liberarse de los conquistadores. Nosotros los republicanos nacionales los exterminamos cuando protestan por el pago de tributos o cuando se calza por soportar el silencio y el abuso de algún sátrapa. ¿Qué motivaciones? Ahí veo una. Cuando pretendían liberarse, les caía algo, ¿no? Cuando protestaban por el pago de algunas cosas también. Aquí ya encontré rapidito los tres motivos, ¿no? Porque no podían liberarse, porque no podían protestar cuando les alzaban los tributos y porque abusaban de ellos. Ahí están las tres explicaciones. ¿Cómo eran tratados? Bueno, eso también lo puedes encontrar ahí, ¿no? Creo que ya lo has entendido, ¿cierto? ¿Loanita? Luana, ¿puedes, por favor, utilizar tu cámara? Sí, profesor. O tu micrófono. Listo. La número dos de la misma manera... Bueno, la número cuatro, es decir, de la misma manera eso era personal para ustedes. ¿En qué consistía el proceso de extracción del caucho? Para poder saber en qué consistía, te dije, tienes que leer cuál es el paso por paso. Si tú no lees cuál es el paso por paso, ¿cómo vas a responder esto? ¿Sí o no? ¿Cómo influyó la fiebre del caucho en la reactivación económica? Eso lo puedes entender hasta explicar con tus propias palabras de lo que yo te he explicado ahorita. ¿En qué situación se encontraba el Perú? ¿Y cómo es que el caucho va a beneficiar, cierto? ¿Por qué es que van a beneficiar, no? ¿Cuál fue el impacto de la fiebre del caucho en la ciudad de Iquitos? Eso, inclusive, hay uno de los cuadritos que te dice cómo es que Iquitos de alguna manera no va a tener ciertas ventajas. Estas preguntas se resuelven con esta infografía. No es difícil, chicos. Bueno, eso también era para ustedes, ¿cierto, chicos? ¿O me estoy equivocando? ¿Todo bien? Alejandra, confirma. No, la cinco no era tarea. Usted dijo que se nos iba a dejar con la clase. Claro, esta y esta era para ustedes. Ahora, el completar el cuadro, eso sí les dije que iban a hacer conmigo, ¿cierto? Entonces lo completamos de una vez. A ver, complete el cuadro indicando los periodos y obras de los siguientes presidentes, ¿ya? Miguel Iglesias, ¿de qué año a qué año? 1883 hasta 1885. Ya, vamos a poner 1883. Recuerda que él va a entrar justamente casi por finalizar el 83. Entonces vamos a poner de frente el 84. 1884 hasta el 85. No voy a poner todo en 1800 porque, bueno, tú lo sobreentiendes, ¿de acuerdo? Porque no me va a alcanzar el espacio. ¿Listo? Este es de Miguel Iglesias. El de Andrés Avelino Cáceres, ¿de qué periodo a qué periodo? ¿Recuerdan? 1886. Ya, 1886. Hasta 1890. Hasta el 90, muy bien, hasta el 90. Listo, aquí termina. El de Remigio Morales Bermúdez. 1890 hasta 1894. Hasta el 94, ¿no? Y tú sabes que en el 94 no es que él pierda, ¿no? Él debería durar hasta el 95 aproximadamente. Pero muere, pues, lastimosamente, ¿no? Le da, se va con Mamacoco antes de tiempo. Y Nicolás de Pierola. Y recuerda que este va, si quieres, si eres inteligente, le pones, pues, aquí, golpe de Estado. Tú ya sabes a quién le dio el golpe de Estado, ¿sí o no? Recuerda que no le va a dar a Morales Bermúdez, sino a Andrés Avelino Cáceres. Porque recuerda, Morales Bermúdez muere entre un presidente que solamente se va a encargar de hacer elecciones. En pocas palabras, Justiniano Borgorio. Hace elecciones y solamente uno va a participar, Andrés Avelino. Y por casualidad, ¿no? Es que hubiera sido raro, pues, ¿no? Que sea el único que participe y que pierda, pues, ¿no? Eso es raro. Pero bueno, gana, pues, ¿no? Y justamente por ese motivo, Nicolás de Pierola le va a dar el golpe de Estado. En fin, periodo de Nicolás de Pierola. ¿De qué año a qué año? 1894 a 1899. Del 95 al 99. ¿Por qué? Porque recuerda que en ese año estaba Remigio Morales Bermúdez. Perdón. Justiniano Borgorio, perdón. Justiniano Borgorio. Muy bien, Luanita. Muy bien. Qué bonito escucharte de esa manera. Música para mis oídos. A ver, Miguel Iglesias. ¿Cuál es una de las obras más importantes del gobierno de Miguel Iglesias? ¿Qué podríamos decir? Una de las obras más importantes de Miguel Iglesias. ¿Promovió la descentralización? La promoción de la descentralización va a empezar con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué va a ser Miguel Iglesias? El contrato de... El contrato Grace. ¿Dictó las medidas para recuperar el país? ¿Dictó medidas para recuperar el país? Puede ser, puede ser. Mira, Miguel Iglesias, recuerda. Sube impuesto. Sube impuestos. ¿De acuerdo? Él sube los impuestos. ¿Por qué? Recuerda que Miguel Iglesias va a subir impuestos porque el Perú estaba en una situación económica un poco complicada. ¿No? Y por eso es que... Acuérdate, Miguel Iglesias. La rebelión de Atusparia, pues. ¿Por qué se van a rebelar en Ancash? ¿No era porque le habían subido los impuestos? Ya pues, ahí está. Sube impuestos. Esa es una de sus obras. Otra obra que puede hacer este personaje. ¿Cómo podría ser? Recuerda, él va a poner a Ricardo Palma a dirigir la biblioteca. Entonces, sube impuestos y pone a Ricardo Palma. RP. ¿Lo pueden recordar? Ojalá. En la biblioteca. En la biblio. Listo, en la biblio. A ver si alcanza. Escríbalo chiquitito de algo, ¿no? Andrés Avelino Cáceres. Aquí, ahí sí. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué hizo? La descentralización del país. Ya promovió la descentralización. ¿Cómo? Junta departamental, ¿sí o no? Y tú sabes que esa junta no fue para nada beneficiosa, ¿cierto? Departamental. El contrato Grace. Claro. En este gobierno se firma el contrato Grace, ¿no? Y firma. Y el contrato Grace. Bueno, al menos fue la única cosa beneficiosa, ¿no? El contrato Grace. Y el contrato Grace. Grace. ¿Está bien así o cómo se escribe Grace? ¿Está bien o no? Ojalá. Yo soy mal en la inglesa. Así que ayúdenme en esto. Remigio Morales Bermúdez. ¿Qué hace este personaje? Bueno, una de sus obras, ¿qué podríamos decir de este personaje? A ver, déjame pensar. ¿Qué podríamos decir de Remigio Morales Bermúdez? A ver, ve copiando. Trato de realizar el plebiscito. Ah, el plebiscito. Claro, tienes razón. El plebiscito, ¿no? En Tacna y Arica. Tienes razón. Vamos a colocar eso. Aunque este personaje también es interesante porque propone muchas cosas respecto a la ley. Ah, ya, ya, ya sé que podríamos colocar. ¿Te acuerdas que te dije del, no, del voto a analfabetos? ¿Te acuerdas? Ya, con este personaje empieza. Esa intención. Pero bueno, vamos a poner solamente obras. El plebiscito. Plebiscito de Tacna y Arica. Sí, sí, sí. Aprovecha, aprovecha. Plebiscito de Tacna y Arica, ¿no? Y ya sabes que lastimosamente no pudo hacer más porque se fue con Mamacoco antes de tiempo, ¿no? Y Nicolás de Pierola, ¿qué hace? ¿Qué hace Nicolás de Pierola? ¿Qué podríamos decir que hace Nicolás de Pierola? Cancela las juntas departamentales. Muy bien, Luanita. Cancela la junta. Vamos a poner la J. No, no, así mejor. La junta. Profesor. Departamental. De con puntito, ¿de acuerdo? Para no escribir todo. Dime, Joaquín. Profesor. Dime. Yo me acuerdo, usted había dicho de que, o sea, de que los de Arica, o sea, cuando querían estar con Chile, o sea, se arrepienten. Pero yo ahorita acabo de ver, o bueno, bueno, no ahorita, sino cuando estaba prendiendo mi computadora a las 7.54, o sea, de aquí como está Arica, y está la Universidad de Tarapacá, está también las playas, que es un buen lugar para hacer surf y todo eso. Así que yo no digo que están tan mal. El detalle es cómo se trata a los peruanos que están en Arica. Recuerda que, como tú mismo dices, Arica es un lugar donde se puede practicar diferentes tipos de deportes, muy cierto, pero eso no significa que todos los que viven en Arica lo están pasando bien. Bueno, hay un documental bien interesante, D significa Junta Departamental, por eso le estoy poniendo D porque es muy largo, ¿no? Relacionarlo con lo de Andrés Avelino Cáceres. Muy bien, hay un documental, o bueno, se hizo una especie de entrevista hace aproximadamente 7 u 8 años, de cuál era la situación de los peruanos que viven en Arica. De los peruanos, no de la gente común que vive en Arica, ¿no? Y la situación de estos peruanos en ese documental se vio, pues, ¿no? Que era una situación de abandono total, ¿no? Vivían prácticamente, algo así, pues, ¿no? Como viven muchas personas que vienen de la zona de la sierra y no tienen dónde vivir, ¿qué hacen? Agarran y vayan, ¿no? Un lugar, en un cerrito, así, ya, en unas situaciones similares. A pesar de no vivir en cerros ni nada por el estilo, esta gente no tenían casi ningún apoyo. El lugar donde vivían no tenía pista, no tenían agua, no tenían desagüe, o sea, las condiciones básicas para vivir. Entonces, más o menos eso podría mencionar respecto a ello, ¿no? Pero posiblemente, ¿no? En la actualidad, otra cosa sea, ¿no? La realidad. Porque justamente cuando hacen este tipo de documentales, ¿no? Son como jalones de oreja, pues, para los gobiernos. Y si ese documental sigue en pie, ¿no? Las quejas, obviamente no les conviene al gobierno. Y posiblemente, pues, ¿no? Los chilenos algo hayan hecho ya en tanto tiempo con Arica, ¿no? Como para decir, oye, por si acaso, puedes quedarte aquí, ¿no? Posiblemente, posiblemente. Pero bueno, sería cuestión de seguir investigándolo, ¿no? Muchas gracias, más bien, Joaquín, por ello, ¿no? Es bueno mencionar todos estos detalles porque nos permiten justamente contrastar cómo están pasando las cosas. Muy bien, muy bien, chicos. Y bueno, yo estoy colocando solamente estas obras de los gobiernos porque es el espacio que nos alcanza, ¿no? Si tuviéramos más espacio, podríamos colocar más cosas, ¿no? Como en el caso de Andrés Avelino Cáceres, donde justamente él va, aparte de lo que son las juntas departamentales, va a poner el papel fiscal, ¿te acuerdas? En el tema del papel fiscal, en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres va a ser un problemón. ¿Por qué? Porque imagínate que el gobierno, imagínate que el gobierno produce el dinero, ¿de acuerdo? Pero como los chilenos no quieren aceptar ese dinero, ¿qué hace? Ese dinero pierde su valor. Y más adelante se va a cambiar el tipo de dinero. Es como, imagínate, tú tienes ahorita full soles, ¿sí o no? Ya todo tu dinero está en soles. No te dice nada del gobierno. Pero dentro de dos años, el sol ya no va a valer nada. Ahora se van a comenzar a utilizar el IN. Imaginemos, ¿qué va a pasar con tus soles? No van a valer nada. Y eso es lo que pasó en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. El dinero que el gobierno producía, el mismo gobierno, lo va a cancelar. Imagínate, le va a decir, ¿sabes qué? Ese dinero ya no vale. ¿Y qué le vas a decir a la gente que ha ahorrado dinero en ese valor? Lo perdió todo. O sea, hay muchas cosas que van a pasar, pero lastimosamente no lo podemos añadir todo por el espacio. Pero igual te lo menciono. En el gobierno de Nicolás de Piero, aparte, también se van a comenzar a producir lo que es la libra peruana. La libra peruana. De repente, esto lo podríamos colocar en el mapa conceptual que viene más adelante. ¿De acuerdo? ¿Terminaron de copiar, chicos? Sí, profesor. ¿Puedo continuar entonces a la una? Continuamos a las dos. Continuamos a las tres. Mucha razón. Tienes mucha razón. Justamente en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, él, para poder tener más ganancias a nivel de economía, él va a comenzar a subir los impuestos en dos productos que habitualmente consume la gente, que es el tabaco y el alcohol. Pero esto no va a ser tan beneficioso, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque si el tabaco y el alcohol está más caro, ¿qué significa? Que vas a incentivar el mercado negro. O sea, el mercado pirata. Imaginemos esto. Imagínate que este lapicero está un sol. Ya, imagínate. Pero ahora, ¿qué dice el Estado? El Estado dice, ¿sabes qué? Este lapicero ya no va a costar un sol. Ahora va a costar cuatro soles, porque le voy a poner más impuesto para que la gente pague más por este producto. Oh, más plata para el Estado, dirá el Estado, ¿sabes qué? Pero eso no es verdad. Porque al aumentar este precio, ¿qué va a fomentar? Que mucha gente ya no quiera trabajar por lo legal, ¿sabes qué? Va a trabajar por lo ilegal. ¿Qué puede significar? O sea, yo voy a comprar lapiceros de otros lugares y sin que nadie se da cuenta, te voy a decir, oye, Caidita, estoy vendiendo lapiceros, ¿sabes? Pero para ti no más. Me avisas cualquier cosa. Alejandra, ¿quieres lapiceros? Dos solcitos no más. Yo no cuatro. Dos soles no más. Pero me avisas, ¿sabes? No le llegas a nadie. Y obviamente yo no voy a entregar boletas ni nada. Pero ¿tú crees que el Estado va a poder ganar dinero si la gente comienza a vender las cosas de manera ilegal? Literalmente el Estado se está quedando sin plata por ese motivo. Por eso esa ley en el alcohol y en el tabaco no es la primera vez que se intenta subir los impuestos. Pero en el pasado, por subir impuestos en el alcohol y en el tabaco, se provocaron guerras. Imagínate, por el alcohol y por el tabaco, la gente no lo aceptaba. Pero en este gobierno, ¿qué pasó? Bueno, la gente no hizo guerra. Lo único que hizo la gente es ya no comprar producto legal, sino comenzó a comprar producto ilegal. Y al comprar producto ilegal, el Estado ya no recibe ningún tipo de ganancia. ¿Te das cuenta? Por eso hay algunas leyes que valen, pero hay otras leyes que no valen. Y este es un ejemplo. En la economía es así. Si tú pones un producto demasiado caro, lo único que vas a hacer es que la gente compre ese producto de un lugar donde sea más barato. Como, por ejemplo, de manera ilegal. A veces esos son los problemas en la economía, ¿no? Uno piensa que lo que haces es bueno, pero al final te sale el golpe por la culata, por así decirlo. La número cinco. Escribe los datos que faltan. Ya la número cinco y la número seis sí era para nosotros, para este momento. A ver. Escribe los datos que faltan en el esquema. Ok. En la reconstrucción nacional, en el aspecto político, se logró una relativa estabilidad. ¿Quiénes regresaron al poder? Los profesores. Los militares. A los militares, ¿no? Algún día serán los profes al poder, ¿no? Los militares. Listo. Los gobernantes de este periodo fueron. ¿Quién fue el primero? Andrés se venía a casa. Ah. El que le dio un enfrentamiento con Atusparia. El primero que subió los impuestos a la población indígena. Tiene nombre de cantante mexicano, ¿no? Miguel. Miguel Iglesias. Claro, en vez de Miguel Ángel, Miguel Iglesias. ¿Qué otro presidente fue también? Andrés Avelino Cáceres. Andrés. Andrés Avelino Cáceres. ¿Quién más? ¿Quién más es parte de este periodo del segundo militarismo? Vamos a poner Avelino Conano, Maya. Listo. Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales. Y la B ya con B, nomás ya. ¿Y quién es el último? Nicolás de Pierola. Nicolás de Pierola. Ven nomás para no hacer muchas cosas. Y recuerda, Nicolás de Pierola, podríamos decir que en ese momento ya va a tener gran popularidad. Lastimosamente, como tú lo sabes y conocerás bien al peruano, el peruano solamente recuerda lo que le conviene, ¿no? Ya se olvidó de que Nicolás de Pierola, por su culpa, perdimos la batalla del Alto de la Alianza, por su arrogancia respecto a uno de sus pasados enemigos, ¿no? Un chileno, ¿no? No va a querer apoyar para no recibir una derrota más por parte de este chileno. Todo eso se quedó en el olvido. La gente ya no lo recuerda. Ahora dice, no, Nicolás de Pierola es mi presi. Mi presi porque ya no me está subiendo impuestos ni nada. Así es el peruano, ¿no? Mente frágil tiene. Y como tú ya sabrás, ¿no? Aquel que no sabe su historia está condenado a repetirla. ¿No? Nicolás de Pierola fue presidente. No fue mal. Pero los peruanos lo olvidaron. ¿Por qué? Porque ahora parece ser bueno. Interesante. La economía se recuperó gracias al auge de... ¿Qué se produjo? ¿Qué se produjo? Rapidito, chicos. ¿Al auge de qué? Ahí está, caucho. ¿Qué más? Si puedan, utilicen su micrófono porque mucho trabajo leer. Voy a escuchar micrófono nomás. Caira, hoy día vas a ser mi delegada, ¿de acuerdo? Me vas a hacer saber todo lo que me manden al chat. Me mandan mensajes al chat, pero lo ponen para todos, ¿ya? Cairita, ayúdame a leer lo que hice. Listo. Caucho, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro producto se comenzó a producir en este periodo? ¿Algodón? ¿Qué más? ¿Algodón? ¿Ya? Caucho. ¿Algodón? ¿Algodón no tanto, la lana? ¿Qué más? Profesor Luana Chanca dice que ferrocarriles. El ferrocarril, nosotros no nos encargamos de recuperarlo, sino fue el contrato Grace, ¿no? Los del Grace, ¿no? Pero eso lo vamos a poner al final, ¿de acuerdo? Al final lo de los Grace. ¿Qué otro producto? Caucho, lana, ¿qué más? ¿El guano? ¿Cómo? ¿El guano? Ah, el guano. Claro, el guano. ¿Qué más? Ya no era tan importante, pero no significaba que no valía nada. Aún vale algo. ¿Qué más? ¿El azúcar? Profesor, ya le dije hace rato el azúcar. Ay, ay, ay. Pero no, no, no lo coloqué. Si no lo vemos, ¿por qué no me lo repiten? Azúcar, ¿qué más? ¿Pero a ver salitre? Salitre, nos hemos quedado sin salitre, recuerda. Nos han sacado todo el salitre, no tenemos salitre. A ver, el auge de caucho, lana, guano, azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, cuando hablamos del segundo militarismo, inmediatamente relacionarlo con los automóviles. Profesor, ¿qué hora dice petróleo? Petróleo, justamente eso iba a decir, petróleo. Que es justamente donde van a sacar el derivado, ¿no? El combustible. ¿Y qué más? Ya, y ahora sí ponemos. Y el contrato, Grace. ¿Listo? ¿Listo? La inspiración cultural se reactivó gracias a las siguientes obras. ¿Quién pudo reactivar nuestro, bueno, nuestro nivel cultural? ¿Cómo se pudo recuperar? Primero vamos a colocar, ¿quién fue el culpable de mejorar la biblioteca que era prácticamente un establo para los chilenos? Ricardo. ¿Cómo? ¿Ricardo Morán? No. Entonces. Ya olvidé su nombre. Pero el nombre me lo acabas de decir, Ricardo. Lo que te has olvidado es el apellido. ¿Palma? Palma, sí o no, claro. Ricardo Palma. Entonces vamos a poner. Profesor, ya la iba a decir, presta en duda. La actividad cultural se reactivó gracias a las siguientes obras. De frente. Gracias a Ricardo Palma. Y su. Política de utilizar su popularidad para pedir donaciones. ¿Sí o no? Y. Recuperar la biblioteca. Nacional. Piénsalo dos veces. Cuando te digan, vaya a la biblioteca, piénsalo dos veces y dices, oh. Recuérdate que hubieron personajes que hicieron todo lo posible para que tú tengas este tipo de conocimiento. Y tú no quieres estudiar, ¿no? No, no, no. ¿Qué quiero ser? Gamer. No, 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 no. Yo de grande quiero ser gamer. No, no. Gamer no. Mejor quiero ser. No sé. Voy a ser tiktoker. Tiktoker quieren ser. Tiktoker. Tiktoker del Perú. Dime. Mi papá siempre me han criado con la mentalidad de que siempre tengo que llegar a ser profesional. Así que yo no quisiera ser gamer o tiktoker o eso. Profesor. Dime. No, le dije, profesor, no generalice. No, está bien. Dime, dime. Profesor. Yo voy a ser profesional, pero siempre voy a tener mi momento para el correr. No hay problema. Aunque no lo creas así como tú me ves, yo también juego mis dotitas. Normal. Yo juego mis dotitas. Juego mis dotitas. Profesor, mis primos juegan dotas. Yo en mis tiempos no era cualquier dotero. Yo iba de un lugar a otro. A mí los internets me pagaban, me auspiciaban por yo jugar. Recuerdo que cuando tenía 14, 15 años, mis amigos, como yo era muy bueno, me querían llevar a Arequipa, Tacna, Cusco. Para jugar nomás, imagínate. Pero mi mamá nunca me dio permiso. Vaya a lavar su media, me decía. Ay, ya mamá. Por dos, profesor. Si no, de repente no sería profesor, sería un gamer. Profesor. Dímelo, Anita. La seis dejó de tarea. La seis. Te voy a explicar primero, ¿de acuerdo? Para que digas, no, el profesor no me explica nada por tu tarea. No, no. Te voy a explicar para que no te quejes. ¿Terminaron de escribir? Sí, profesor. ¿Listo? No, espere, espere, espere. Acúrate, Joaquín. Ahora, no tengo nada en contra de los tiktokers, de los que son streamers. Pero no le des tanta importancia a eso, sino intenta dedicarte a otras cosas, ¿no? Que eso sea tu pasatiempo, más no lo primordial. Si no, imagínate, ¿tú crees que el Perú va a desarrollarse? Si todos quieren ser tiktokers, ¿qué vamos a hacer con tanto tiktokers? Pero, profesor, profesor, hay un meme sobre que lo vi, pero, pero, o sea, pues no lo vi así porque yo tenga tiktok, sino porque lo vi en YouTube. El meme trataba sobre que antes, allá muy bien, gatito, mira, ahí hay un bosque, ahí cazas a tu empresa, comes tus necesidades y vienes a la casa. Me voy a la guerra. Ahora, mamá, mamá, tengo 27 años, mira, soy tiktoker con 20 subs. Claro, pues eso pasa, ¿no? Eso pasa. Pero bueno, como te digo, no hay problema en ser tiktokers normal, pero que no sea tu prioridad, ¿no? Intentas hacer algo y eso que sea tu pasatiempo, pues, ¿no? Yo normal, no tengo problema en que lo sean, ¿no? Yo también a veces hago mi streamer, ¿no? Pero mi streamer son para mis amigos nomás, pues, ¿no? O sea, ni siquiera es público, sino agarramos, oye, ya, vamos a jugar un dotita, ya, entre los cinco nomás. Listo, queda. En fin, continuamos entonces. Como les digo, no hay nada que, no hay ningún problema en ser tiktoker, youtuber, nada, no hay normal. El problema es que primero de esa importancia lo que tienes que darle importancia. Tómelo una foto porque lo voy a borrar. Dime, Kaira. Yo estoy diciendo eso y me acabo de acordar que mi amigo tiene, en una semana nomás, tuvo doscientos suscriptores en tiktok. Me acabo de acordar. Es que, ¿sabes cuál es el detalle, Kairita? En la economía, vamos a hablar de economía, ya que tanto estamos hablando de la economía. En la economía, la popularidad o tu ganancia no depende si eres bueno o malo en algo. Depende si la gente te ve o no. Y la gente puede ver cualquier cosa. Y no significa que sea bueno. Por ejemplo, la otra vez hicieron una comparación, bueno, de un video de más de 24 horas. Más de siete mil personas estaban viendo, ¿sabes qué cosa? Una cucaracha durmiendo. Ajá, sí, eso le conté yo, profesor. Siete mil personas, más todavía. No se olviden. En esa clase que Joaquín dijo eso, yo busqué la cucaracha y dije, a ver, ¿qué es esto? Y sí, de verdad hay una cucaracha. Creo que está muerta, profesor. Sí, y la gente está viendo. Sí, pero ¿qué es? Profesor, lo peor es que yo lo vi. Ya, mira, una más. Lo han estado ahí. Esto es guerra, mira, esto es guerra. Los de este guerra, en verdad, no deberían recibir ni un solo. Escúchame, ¿ah? Pero, ¿por qué reciben plata? ¿Y por qué ganan más que muchos profesionales? Porque la gente lo ve. Pero si la gente no viera en eso, ¿tú crees que ganarían tanto? Pero, profesor. Una última cosa, Joaquín. En su tiempo, ¿tú sabes quién fue Marco Aurelio de Negri? No. Uy, qué vergüenza. ¿Pero sabes quién es Gisela Barca, José? Sí. Ah, eso debería darte vergüenza. Porque en su tiempo, Marco Aurelio de Negri hizo una crítica. O sea, decía lo siguiente. Yo como, a pesar de ser un gran intelectual peruano, a pesar de haber escrito muchos libros a nivel nacional e internacional, a pesar de tener un programa de cultura peruana, yo gano 600, 800 soles mensuales. ¿Cuánto gana Gisela por hacer sus programas basura? Ganan 10.000, 13.000 soles. ¿Eso es justo? No. Para que te das cuenta de que si tú eres muy bueno en algo, no depende si es que en verdad sirva o no sirva tu trabajo. Ahora tú ganas no porque si tu trabajo sirve o no, sino porque si te ven o no. Y la gente habitualmente ve cualquier cosa. Así que piénsalo. Piénsalo mucho. Es mucho más fácil ser un entretenimiento que ser alguien que en verdad valga la pena ver. Profesor, profesor. Dímelo. Yo no sé por qué la gente sigue viendo esta guerra. O sea, que si no hace mucho, casi un joven muere en un reto de... Ah, sí decían, ¿no? Ajá, sí. Ah, profesor, ya la van a sacar, ya. Ya escúchame, chicos, porque me queda la última pregunta, así que atiéndeme. En la última pregunta tienes que hacer un mapa conceptual. ¿Qué vas a hacer? Yo te recomiendo que hagas primero tu línea de tiempo. ¿De acuerdo? Yo te recomiendo trabajar con una línea de tiempo. ¿De acuerdo? Ah, pero bueno, es lo que te dice, ¿no? Ya. Recuerda que una línea de tiempo siempre tiene lo siguiente. Un inicio. O tiene dos flechas, ¿no? En diferentes direcciones. Uno que va para el pasado y otro que va al futuro. En esta línea de tiempo tú pon los años. Bueno, desde qué año empieza hasta qué año termina aproximadamente tu línea de tiempo. Yo te recomiendo que tu línea de tiempo empiece aproximadamente en el año de 1883 y que termine en el año de 1899. ¿De acuerdo? Donde justamente termina el segundo gobierno. Y ya pues en esa línea de tiempo vas a ubicar a los cuatro gobiernos. Los cuatro nomás. Y pones, pues, ¿no? Primer gobierno y sus características. Todo lo que sepas. Segundo gobierno de la misma manera. Y así para los tres gobiernos. ¿De acuerdo?